Tras haber escuchado ayer finalmente a José Luis Rodríguez Zapatero romper el silencio desde el 28 de julio, que estuvo como observador invitado, no hay que olvidarlo, invitado por Maduro, a las elecciones de Venezuela, de las que no habló y quedó enmudecido hasta prácticamente ayer, vamos a poder desprender, realmente vamos a poder deducir, inferir más bien, cuál es el rol que asumió en esas elecciones y cuál es su rol, sobre todo, con respecto a la causa de Venezuela. ¿Qué es lo que pretende con respecto a la causa de Venezuela? ¿Tú qué opinas? Bueno, de momento escríbeme en los comentarios mientras va la intro, porque seguro que lo que te vas a encontrar en este vídeo, además, refrendado por las palabras de Corina Machado, que ayer dio una magnífica entrevista al canal de Fonseca, Only Fons, solo Fonseca, despeja todas las dudas sobre el real rol que reviste José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a la causa venezolana. Así que si quieres descubrirlo, no dilatemos más el tiempo, vamos a despejarlo. Intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela. Ojalá sea así. Intento de solución política para Venezuela. Y ahí está la otra mentira. ¿Y cuál es la solución política para Zapatero? Esa solución política que cualquiera diría, oye, pues entonces que, en fin, Maduro se vaya. No. No. Es que se vayan los demás. Esa es la cuestión. Y esto es lo que está pidiendo el régimen de Maduro. Y esto es para lo que Zapatero trabaja. Y para lo que sirve al régimen de Maduro. Sí. Zapatero sirve al régimen de Maduro para ofrecerle soluciones consistentes en facilitar que la oposición y los opositores se vayan del país y dejen despejado el camino a Nicolás Maduro. Y esto lo podemos comprobar precisamente de algo que cuenta, que contó ayer Corina Machado a Fonseca, en el espacio de Fonseca. Fonseca ayer realizó una entrevista bastante buena a Corina Machado. Y Corina contestó en una pregunta esto, diciendo cuál era el real objetivo de Nicolás Maduro. Escucha. Estamos viendo cómo las cifras de migración se han disparado del 27 de julio para acá. O sea, es aterrorizante. Y eso es lo que Maduro quiere. O sea, Maduro quiere que se vayan millones de venezolanos. Esa es su política. Y nosotros tenemos que parar eso. Yo no solamente no quiero que se vayan los que están aquí. Yo creo que los que se han ido regresen para sacar a este país y ponerlo a valer nuevamente. Fíjate. Esta es la estrategia de Nicolás Maduro. Hacer que cualquiera se vaya. ¿Por qué? Porque Maduro está sentado en la mayor bolsa, en la mayor reserva de petróleo del mundo. Y cuanta menos gente tiene con la que compartirla, mejor será para él. Va a tener un país solo para él. Y cuando Rodríguez Zapatero habla de la solución de diálogo, la solución la está poniendo en práctica. Y es hacer lo que hizo con Julio Borges y hacer lo que hizo con Edmundo González y con otros opositores. Estamos viendo un trend, un patrón de que todo opositor al final se va y junto con él se van todos aquellos que le han apoyado. Para que al final el territorio de Venezuela quede en manos de Maduro y los que le siguen. Esta es la solución de la que habla Rodríguez Zapatero. Para Venezuela. Ojalá sea así. Tenemos intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela. Ojalá sea así. Blanco y en botella, ¿no? Como dirían algunos del PSOE. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que José Luis Rodríguez Zapatero es realmente un mediador? ¿Crees que en el fondo está haciendo los intereses de una de las partes? ¿Crees que tuvo la legitimidad de ambas para poderse arrogar el, digamos, título de mediador? ¿O crees que tal vez está haciendo los intereses y de quién, eventualmente? ¿Qué elementos podemos tener y qué inferencias podemos realizar para probar esa hipótesis en la eventualidad de que estuviera obrando solo para una de las dos partes? Te espero en los comentarios. Escríbeme. Tengo mucha curiosidad en saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo video. ¡Humau!